Con nosotros, bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, Leo. Nosotros lo vemos con la preocupación lógica que debe tener el Ministerio de Salud cuando al segundo día de asumir debe realizar su primera reunión, convocada de antemano, advierto. Ya habíamos previsto la semana anterior que teníamos que asumir esto porque la información que nos brindaba la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, con quien también, quiero decir, habíamos estado días antes de asumir, previendo que esta contingencia podría sobrevenir, nos dijo que teníamos que estar en los niveles máximos de alerta. No máximos de alerta porque todavía en aquel momento no teníamos circulación de virus en casi ningún sitio de América Latina, recuerden que era solo Brasil, aunque luego la semana pasada se desencadenó, sino porque uno toma previsiones, uno conoce, uno estudia la salud pública y sabe que esto va a llegar. ¿Es una cuestión de casualidad que Uruguay sea el último al que llegue, de que somos pocos, viajamos, o también tiene que ver cómo nos comportamos ante estas cosas? No, mira, hay dos elementos, algunos lo han consultado, para mí los temas demográficos son importantes, porque como tú mostraste muy bien recién, en forma muy gráfica, ¿por qué se expandió tan rápido de China a Europa? Presumiblemente por los viajes, por el intercambio, porque los virus respiratorios tienen eso. Las enfermedades que se transmiten, por ejemplo, por el agua, es imposible que lleguen de China a Europa. Ahora, algo que lo transmiten las personas, las propias personas, lo llevan en su cuerpo en esos viajes, y recién veía algo que hasta ahora no se ha dicho, tuviste que el África sahariana no tiene prácticamente casos. A ver si podemos volver a ver la placa para mostrarlo. Pero es sumible que no haya viajes demasiados entre esas zonas, entonces eso podría ser también, aunque el calor podría influir. Pero volvamos a Uruguay. Ahí estamos viendo cómo el sur, sobre todo, además, hoy parece bastante menos afectado. Hay un foco importante en Irán, Corea del Sur, por supuesto, algunos países del cercano oriente. Entonces, a medida que el virus comienza a tener la palabra circulación sostenida, que esto es algo que nosotros después vamos a seguir desarrollando, y en las próximas semanas, si ocurriera, vamos a desarrollar, después hay que pasar a diferentes fases. ¿Qué ocurre? Que Uruguay no ha llegado, presumiblemente, yo, por eso, no solo no somos alarmistas, le decimos a la gente que por ahora estamos en un nivel de tranquilidad, pero es casi inevitable que haya casos de esta cepa de coronavirus porque alguna persona, indudablemente, la va a portar en algún viaje que venga del exterior o que venga de algún sitio argentino de Brasil. Dos o tres cosas, y muy breves, Juan Miguel, para pasar después a lo que a ustedes les va a importar. Tú lo dijiste al principio, el coronavirus, en general, como familia, es el virus que nos causa los resfríos, los dolores de garganta, inflamación a los ganglios, tos, alguna infección respiratoria. Esta cepa es muy particular, es un poco diferente, genera un tipo diferente de morbilidad y afecta en forma muy particular y en forma bastante agresiva a personas mayores de 65 años, a personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, fumadores, EPOC, inmunodeprimidos. O sea, tengamos en cuenta eso. No es que indiscriminadamente, como pasó con la gripe H1N1, lo recuerdan, hace 10 años se enfermaban las mujeres jóvenes, embarazadas, los obesos de cualquier edad, algunos adolescentes y niños, es un grupo particular de la población la que sufre los peores consecuencias de la enfermedad. Después, en general, la mayor parte de la población cursa el coronavirus sin mayores consecuencias. Claro, capaz que mucha gente lo pasa como un resfrío, o una gripe H1N1. Bueno, de hecho, tú sabes que la OMS todavía no puede dar las estadísticas finales y ningún sistema de referencia, el CDC de Atlanta, que es el centro de referencia, si le preguntamos hoy, por favor, denos el número, el N, como se dice estadísticamente, de infectados totales, o enfermos totales, no te lo puede dar. Claro. Porque hay una... Nosotros veíamos ahí casos confirmados. Absolutamente confirmados. Para ser confirmado, hay que hacer hisopado. Entonces, ahí tú dices, tiene coronavirus, como te puede pasar, no sé, con cualquier otra enfermedad, que tú dices, bueno, fulano está amarillo y orino oscuro, tiene hepatitis. Bueno, no, hay que hacer un análisis. Claro. Esto es lo mismo, tiene resfrío, infección respiratoria, además, hay que hacer el estudio. Entonces, confirmado, el número total es muchísimo más alto. Pero a mí no me asusta que el número total sea muchísimo más alto, pero porque sea el más alto y esté la gente sin detectar. Andan como alacranes, picando. Infectando al resto. No, bueno. Casi como que fueran zombies. Se está diseminando, por supuesto, pero no hay forma de detectar a todas las personas. Pasa que cuando se habla de cuarentenas, ¿no? Y quedan los espacios vacíos, los estadios vacíos, los museos cerrados, a la gente le viene un poco esa imagen de... Absolutamente. Y por algo, nosotros estamos monitoreando permanentemente el tema italiano porque las informaciones extraoficiales y lo que uno puede ver, porque aquí en nuestro país también le importan los otros sectores, de economía, de la Secretaría de Presidencia de la República, del Ministerio de Industrias, del Ministerio de Turismo, nos están consultando sobre lo que podría pasar, y en forma muy serena, nuestro Ministro de Salud está teniendo entrevistas, y estamos asesorando a los ministerios, porque lo que uno ve preliminarmente en Italia están ocurriendo algunas catástrofes económicas, comerciales, turísticas y demás, que hay un poco de críticas a cómo se manejó. Esperemos adelantarnos. Bueno, justamente en Italia se critica mucho cómo se demoró en frenar los primeros contagios. Cuando reaccionaron ya había, se había diseminado la enfermedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que no nos ocurra lo mismo? En concreto, con la gente que viene de viajes, que viene de Italia, ¿qué está haciendo Uruguay? Bien, nosotros estamos haciendo... Porque tráfico humano con Italia tenemos y bastante. Absolutamente, Estelo. Nosotros tenemos intenso tránsito, sobre todo con Europa. Con Europa, exactamente. Porque cualquiera que vaya al aeropuerto Carrasco... Perdón, yo quiero aclarar algo porque... Denme 15 segundos. Alguien me dice, pero tenemos fronteras seca con Brasil, húmeda con Argentina por lanchas. En mi pueblo, en Carmelo, hay una lancha que llega todos los días. A ver, vamos a aclarar algo. Donde no hay transmisión sostenida de virus, presumimos que no va a haber un ingreso de virus. Entonces, si alguien me dice, hoy en el Chuy, ¿no puede estar ingresando gente con el coronavirus COVID-19? Bueno, hipotéticamente, hipotéticamente alguien puede estar caminando de un lugar al otro, venir de San Pablo, tener el COVID-19, ingresar. No hay ninguna medida de salud pública demostrada, recomendada en el mundo, que uno pare a todo el que cruza en el Chuy hoy, o a todo el que ingresa por el puente de Fray Ventos, para hacer ninguna medida, a ver si tiene COVID-19. No existe. Claro, además la situación en Brasil y en Argentina no es ni la de China ni la de Italia. Es limitada, por eso, es limitada. Eso de la transmisión sostenida es el concepto clave. Es un concepto clave. Los sitios con transmisión sostenida de virus, ahí tienen que ser nuestra principal alerta. Sostenida es cuando ya se sabe que hay gente circulando con el virus. Norte de Italia, o ciudades del norte de Italia, donde la ciudad entera se considera que ya tiene transmisión sostenida. Porque, aclaremos lo de Buenos Aires, ya hay casos en Buenos Aires, pero no hay transmisión sostenida de virus a nivel poblacional. No nos ha informado. Nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, diariamente, cada 28 horas, podemos comunicarnos con nuestros colegas, no hay transmisión sostenida. Lo que dice Leo sí se refiere a donde hay transmisión sostenida. Bueno, entonces, ya las medidas a tomarse, y por eso aclaré que, para que no nos digan, pero, en todas las fronteras no hay lo del aeropuerto, en todas las fronteras no hay lo de Colonia, lo del puerto de Nueva Palmira. Por supuesto que no lo hay. Pero hoy por hoy, en el aeropuerto de Carrasco, es donde presumimos podría haber ingreso de personas de zonas con circulación sostenida de virus y zonas epidémicas. Bueno, hay normativa que no la inventamos hace ocho días, aunque desde hace ocho días tenemos que abordar una serie de puntos que tal vez no estaban contemplados, si hay cierto elemento que ya viene. En fronteras, por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco, si desciende una persona de un avión, imaginemos que tiene algún síntoma, porque viene con virus, y además imaginemos que viene de una zona con circulación sostenida de virus, hay a dónde referirse. Ese es el tema. Hay a dónde referirse. Hay un sitio de referencia, lo van a hacer en un sitio de referencia, lo van a entrevistar, se va a hacer lo que se llama el primer contacto epidemiológico, y luego se sigue la vigilancia epidemiológica. ¿La persona tiene que, ella misma, denunciar sus síntomas, o si se lo ve estornudar, por ejemplo, cuando baja el avión, a ver, usted pase por acá? No, no, la persona se refiere que lo tiene. Y lo enrabo con la toma de temperatura, porque antes que me lo preguntan lo quiero decir. Está demostrado que si le tomaron la temperatura a todos, no sería más efectivo. Quedó demostrado en varios países, pero lo de los Estados Unidos fue sintomático, las primeras centenares, no tengo el número, centenares de infecciones demostradas en los Estados Unidos, que eran importados prácticamente todos, los que habían pasado los controles de frontera con toma de temperatura, ninguno había dado más de 37 grados. No se justifica el gasto. No se justifica el gasto. No es solo el gasto, es que no es una medida efectiva. Claro, no se justifica la medida. Exactamente. Pero sí, persona sintomática debe consultar en el propio aeropuerto. Persona sintomática debe consultar, y ahí se le hará una breve encuesta epidemiológica. Porque tú puedes estar sintomático, pero vienes de Madrid, y escuchaste que hay un italiano sentado en la cola del avión, que capaz que viene de Sicilia, y no te tienes que enloquecer. Porque tal vez en el avión hiciste fiebre por la enterocolitis, porque el aire acondicionado, no sé. Ahí va a haber personas capacitadas. Acá me imagino dos modelos de personas. Aquel que tiene más miedo de su propia salud, que si se tiene un poquito mal cuando baja del avión, va a ir derecho. Y aquel que no le hace tanto caso a esas cosas, y que capaz que se siente un poco mal, y dice, me van a clavar acá con una encuesta epidemiológica, voy a saber hace cuánto tiempo estoy, mirá si me dejan en cuarentena todavía, y siga de largo, tal vez. Bueno, yo quiero creer que tú no has viajado en estos días, y no has entrado y no has conversado con gente, Juan Miguel, porque efectivamente eso hace mucha gente. Mucha gente toma analgésicos, antipiréticos, antitérmicos, en los aviones porque viene con fiebre, porque viene con algún malestar. Yo he viajado a muchos lados por razones de trabajo, a veces hago de médico porque la gente tiene algún malestar, tiene algo, hasta le suministró algún medicamento por algo pasajero. Bueno, la gente se baja la fiebre muchas veces y sale. Pero ojo, no victimicemos ni acusemos a que la gente haga cosas malas. Pero a veces ocurre y se va para su casa. En concreto, para culminar lo que pregúntale, porque hay que dejarlo concreto. El caso que fuere sospechoso, según nuestra definición de caso, ejemplo, persona que haya estado en zona con circulación de virus o persona que haya tenido contacto con alguien que ya se comunicó que es positivo, eso existe. Hay personas que han estado en familia, en un grupo, en un determinado lugar y a los tres días lo llaman por teléfono y la persona está en Roma, nos pasó un caso, mira que el tío tiene positivo el coronavirus, que estaban en Verona. Ah, bueno, esa persona se embarca y viene y cuando ingresa a Uruguay puede decir, bueno, estuve con una persona que está demostrado que tiene coronavirus. A esas personas son a las que se refiere al laboratorio de salud pública. Que ojo, la persona no tiene que tomarse un taxi en el laboratorio. Hay medidas para que se haga un hisopado, para que la muestra se haga al laboratorio. Y ahí viene la segunda parte, el consejo de qué hacer. Y ahí, yo siempre digo, si se va a poder frenar una epidemia, son ustedes. Las autoridades del canal, los medios de comunicación, las medidas que nosotros tomemos en una mesa de comunicaciones que se está montando en esta semana con auxilio de OPS, con técnicos especializados, con el Departamento de Comunicaciones de Presidencia de la República y del Ministerio, los que van a frenar la epidemia. ¿Saben por qué? Porque a la gente se le va a decir, vaya para su casa. Quédese en su casa. Aíslese. Eso no es cuarentena. Es aíslese. Estoy hablando de alguien con tos, imaginemos, con síntomas, se le hace un hisopado. Si al otro día, porque en 24 horas está el resultado, es negativo, bueno, la persona puede seguir su vida normal. Y me adelanto la pregunta. ¿Y si fuera positivo? Se tiene que quedar en su casa. La persona se tiene que quedar en su casa. Imaginemos, primer caso, imaginemos que fue una persona que ingresó sin síntomas, pero que estuvo con un tío italiano, se contagió y cuando viene al Uruguay, le da positivo. ¿Qué le vamos a recomendar? Quédese en su casa. Perdón, si es enfermo, si tiene otra patología, llame a un médico, porque si es diabético, fumador, EPOC, hipertenso, inmunodeprimido, toma prednisona porque tiene una inflamación en el pie, llame al médico, le va a dar los consejos y se queda en su casa. Ayer cuando anunciamos en las redes que usted venía al programa, una persona me dijo, yo llegué de viaje con mi señora y estamos acá, un televidente nuestro, vamos a estar 15 días en nuestra casa, casi sin salir, porque venimos de Europa, estuvimos, queremos ser prudentes y no sabemos, por ahora estamos bien, pero queremos estar 15 días, no ser vectores de esta enfermedad. ¿Eso es algo que es una exageración? No, es la medida prudente. Te diría que, mire, le voy a dar el consejo entre epidemiológico y clínico a la gente. A ver. Que tenga en cuenta la persona cuando estuvo en el área afectada efectivamente o con la persona. ¿Por qué? Para estimar, hubo un caso concreto, como les digo, de una persona que particularmente me llamó porque me conoce y tiene mi teléfono. Este caso que te digo, estuve con un tío en Verona, resulta que al tío le diagnosticaron. ¿Cuánto hace que estuviste con tu tío? No, 6 días. Porque entre el viaje a Roma, Madrid, Montevideo, perfecto. Si esa persona se fue del área, ¿entiendes? Entonces estuvo luego en sitios donde no hay circulación sostenida de virus, después hizo su escala en Madrid, después llegó a Montevideo y han pasado 6 días, ya hace 6 días que estuvo ante la eventual exposición. ¿Me entienden a qué voy? Si tomamos los 14, le quedan 8. Voy a que a la gente, justamente hay que educarla. Está bien tomar esa precaución en la medida de lo posible y ni hablar si tenés algún síntoma. Pero si hay síntomas, llamar a su casa, a las emergencias. No ir a la emergencia. No ir a la emergencia por dos razones. Si tengo un virus altamente contagioso y voy a una emergencia, en la emergencia es probable que haya personas con patologías complejas. Claro. Me puedo sentar a la sala de espera, al lado de una señora insuficiente renal que está esperando porque tiene fiebre y tiene diálisis esa tarde. Imaginemos si le contagio el virus. O lo otro, que nos contagien otros, que nosotros tengamos un refrio común por los coronavirus habituales. Imaginemos que andan en el Uruguay, que son los de los refrios, pero el de al lado está enfermo o el que está en un box está enfermo y me puede contagiar. O sea que llamemos a nuestra casa y aislémonos. Ustedes vieron que ayer el Ministerio de Salud de la República Argentina, en conferencia de prensa, tomó esa medida. Transmitirle a la gente que se quede en la casa. ¿Qué pasa con la respuesta hospitalaria? Esos temas que han estado en el centro de discusión esta semana, los médicos intensivistas en algún momento dijeron que no estábamos preparados a nivel de camas para... Si había una epidemia, básicamente, porque ahí serían internaciones en su pedido. Mira, hubo un reportaje a médicos intensivistas la semana pasada en un semanario. Nosotros tuvimos una reunión el viernes de mañana en el Ministerio. Estuvo el presidente de la Ciudad Uruguay de la Medicina Intensiva. Infectó los intensivistas, que son los asesores nuestros, y, por supuesto, servicios múltiples de prestadores. Se bajó un poco el nivel de lo que se había declarado ahí en ese servicio. Y hubo prestigiosísimos intensivistas, infectólogos, veteranos, a los que hemos llamado... Bueno, a ver, tomemos en cuenta algo. Nosotros decimos que el Uruguay está preparado. Lo que no quiere decir que si sobreviniera todo junto en el mismo momento y la semana próxima, y empezara a caer la gente como moscas en un CTI, no se alcanzaran las camas de los respiradores. Pero esa no es la situación que esperamos. ¿Me entienden a qué voy? Sí. Pero estamos preparados para lo esperable. Estamos preparados para lo esperable. Pero en Italia y en España les está pasando eso. Les está pasando porque hay un cuello botella al que se llega, por el cual aumentan las infecciones por este virus. Imaginemos, empieza a sobrevenir la temporada invernal. A partir de abril puede venir el virus de la influenza y por eso hay que vacunarse contra la gripe y tomar todas las medidas. Se adelantó la última pregunta de la entrevista. Totalmente. Comienza a haber infectados. ¿Y qué puede comenzar a pasar? Puede comenzar a pasar que justamente en base a la morbilidad del virus o a sectores poblacionales a los que afecte, haya mayor ingreso sanatorial y mayor ingreso a camas de intermedio, CTI o respiradores. Si eso ocurriera, como este ministerio, en medio del tsunami, el propio ministro, en persona, ha comandado las acciones de cooperación internacional, de entrevistas, y nos han ofrecido cooperación. Estoy en este momento autorizados a decirles que tenemos una línea que hoy y mañana se está dialogando con economía, con presidencia de la República, ofrecida por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, para rápidamente poner a disposición de las instituciones si fuera necesario, del propio Estado si fuera necesario, ciertas líneas muy convenientes para el Uruguay por si hubiera que proveerse rápidamente de aparatos respiradores o lo que fuera. Y lo de las camas, normalmente pasa algo. Hay sitios donde las camas se comienzan a saturar y hay otras donde puede haber camas disponibles. En primera instancia, hoy mismo de tarde, queda conformado un Comité Nacional de Coordinación y de Contingencia donde están citados, para luego, los prestadores, Servicios de Sanidad Militar, Servicios de Sanidad Policial, Servicios de Prestadores Privados, como las cámaras en Montevideo y FEPREMI en el interior, Cámara de Emergencias Móviles, ACE, bueno, toda una serie de prestadores, me debo estar olvidando de alguien, no lo tengo bien en la memoria, por el cual desde hoy se va a comenzar a trabajar lo que podría pasarnos en 3, 4, 5 semanas, que es la tercera fase. Si ingresara el virus, si hubiera circulación sostenida, si hubiera muchos enfermos y si hubiera muchos pacientes para CTI. Bueno, y si todo eso ocurriera, desde hoy vamos a estar caminando en prevenir esa situación. Bien, vamos a ver qué ocurre. Decía, al pasar, vacunarse también contra la gripe. Absolutamente, que la gente no vaya hoy porque es la OPS la que nos brinda las vacunas. Normalmente llegan sobre mitad de abril, que ya se empieza a disparar lo que es el plan invierno, que tiene un componente que es este. Le pedimos por favor a la OPS que haga todos los esfuerzos necesarios y se han comprometido, no los amigos de Uruguay, que son excelentísimos compañeros, sino desde Washington, a que las vacunas lleguen por el 30 de marzo. Antes es imposible, pero le pedimos a la gente que mientras vaya concientizándose que cada vez que está en contacto con otra persona se lave las manos, el alcohol en gel, los pañuelos desechables, otro lavado de manos, alejado de las personas que puedan tener afecciones respiratorias cualquiera, usar tapabocas comunes, comunes, el famoso N95 es para cuando hay sospecha fundada de coronavirus o diagnóstico positivo. El común nos previene de casi todas las infecciones. Ahora, tengo la pregunta del millón para los uruguayos. ¿Qué hacemos con el mate? Bueno, a ver, en forma, no sé si un poco jocosa o es en serio, porque no leí lo oficial, la alta temperatura destruye el virus y por ahí el otro día alguien transmitía, bueno, el mate no se da tanto problema por la alta temperatura. No. La recomendación de salud pública es que el mate, mal que me pese como matero y que comparto, yo si lo hubiera traído le estaría dando a los muchachos de las cámaras porque, a ver, y además las personas del pueblo somos así, hoy tendríamos que ser prudentes y no ser... Perdón, hoy no. Yo hoy, que tal vez no está bien hacerlo, voy a seguir tomando mate con mi secretaria y con la gente que nos asesora. ¿Qué quiero decir? Que aunque eso no esté bien del punto de vista del Consejo Epidemiológico ante otras infecciones, hoy no tenemos coronavirus en Uruguay. Claro. Ahora, ingresada a la primera fase sí habría que tener otro cuidado. Ingresada a la primera fase, alguien podría decir, pero el doctor no puede decir que comparte el mate porque el mate no debería compartirse. Dejemos eso para la discusión académica, pero lo que sí es verdad que cuando ingresa una... si ingresara a ver un virus de este tipo y podría generar focos, brotes epidémicos, brotes epidémicos todas esas alzaletas sobre nuestros mates, nuestro estar tan cerca. A ver, tal vez los que nos gustan las murgas, tendríamos que ver que los compañeros murritas nos estuvieran cantando uno con otro y echando saliva uno al otro. Ese tipo de cosas, digo, son importantes que la población lo aprenda para poder prevenir eficazmente. Esa es la población, esa es la comunicación, esa es la medida de salud de la comunidad donde esto se puede detener en su primera fase. Y con gripe quedarse en la casa, ¿no? Quedarse en la casa siempre y con todas las enfermedades. Mira, cuando mis compañeros de trabajo, por ejemplo, el interior, ahora mis compañeros están en el ministerio, yo llegaba a atender a la institución, iba a la intendencia de Colonia donde trabajaba y venía una persona como haciendo mérito, ¿no? Ay, doctor, con la narita, estoy mal, engripado, refriado y vine igual. En realidad, esa persona tiene que decir, está mal lo que estás haciendo. Claro. Y es muy común, además. Dice mirando virus, es muy común. Habrá que ajustar los mecanismos de seguridad social, habrá que dialogar con los ministerios correspondientes, con el BPS, el Ministerio de Trabajo, si fuera el caso. Yo soy director de la salud, el ministro dialogará si fuera el caso con quienes corresponda, porque ahí tenemos lo que hizo Argentina, que lo queremos muy atinado en el día de ayer, el consejo del ministro de Salud de la Nación y ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Salud de Buenos Aires. Por favor, si usted está casoso, sospechoso, riesgo, quédese en su casa, consulte y después ve lo que hace. Miguel, muchas gracias. El director general de Salud, Miguel Asqueta, vamos a ver cómo siguen los compañeros esta segunda...